¡Uy! 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 ¡Ahí viene! ¡Ay! Casi me cae encima, casi me cae encima chicos Corriendo, corre, corre, Forrest, corre Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien En el video de hoy tenemos un reto Hoy jugaremos Raymon Friends, pero sin cajita Así es, no nos podemos esconder de Blue, de Green, de todos los colores que salgan Y vamos a tratar de pasar este juego Pero sin escondernos Espero que podamos, así es que vamos a empezar Nos dirigimos primeramente al camioncito de la escuela Así es que chicos, aquí vamos en el camioncito Recuerden dejar su like Y díganme si quieren que juegue Poppy Playtime Vamos al mundo extraño, al parecer alguien lo cambió ¡Oh Dios mío! Alguien nos quiere llevar al lado oscuro A una carretera extraña Y pues ahí se va el camion, ¿no? El que está manejando dice, pues me voy para acá Y nos encontramos con que nos han aventado ¡Oh Dios mío! Llámenle a la ambulancia por favor ¡Ay! Algo me está jalando Ya me llevó, no sé a dónde Desperté y estoy al parecer como en un lugar solo Tengo que conseguir los dados que nos hacen falta ¡Allá vamos! Aquí tenemos esta caja No nos podemos agachar ni poner la caja Esta es la caja que es para ocultarte de Blue Pero esta vez nosotros vamos en modo insano, ¿ok? Tratamos de pasar el juego insanamente Sin ocupar la cajita Es un demente Aquí voy Tenemos que completar 24 dados Llevamos 3 4 5 Ahí viene Lo estoy escuchando Ahí viene Nos vamos corriendo Ok, no nos puedo atrapar Esto es modo insano, chicos No lo intenten en sus casas Ok, regresamos al primer lugar Lo único que sí puedo utilizar son las puertas Y vamos para acá Ahora sí, llevamos 6 Vamos por la séptima 7 8 Nos falta una para regresar y dejar las demás Vamos bien Vamos insanamente Ahí viene, chicos Ahí viene por mí Voy a bajar Ok, lo perdí Lo perdí Muy bien Esto se pone un poquito más complicado cada vez, ¿eh? Vamos al teatro Vamos a dejar esto Ok, ahí está Ahí viene, ahí viene por mí Ahí viene Ven, ven Vente, vente, vente Vente, vente No te tengo miedo, desgraciado Ven Ahora nos faltan 24 bloques Uno Falta el otro ¿Dónde está? Vamos por acá Aquí no hay nada Vamos, vamos corriendo Aquí hay otro Otro Ok, lo perderemos de vista Regresaremos al teatro Aquí está otro Vamos a dejarlo aquí Aquí hay otros Vamos por los dados Que están por acá Vamos bien Vamos bien, chicos Andamos modo insano No me hace nada blue Porque me tiene miedo Porque sabe Que si se me acerca Le meto un tremendo coscorrón Así que Cuidadito conmigo Que soy peligroso Voy a dejar estos cuadritos 4, 5 Llevo 5 cuadritos Acá está el teatro Ahí viene, ahí viene Mira, mira Aquí estoy Aquí estoy Modo insano Modo insano Modo insano Modo insano Véngase por acá Ok, ok Esto se está complicando un poco Y nos quedaremos acá Ok, allá voy Me hacen falta Algunos cuadritos más Vamos por los cubitos Cubito Minecraft Tengo que subir esta escalera Uy, 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 ahí viene Ay, casi me cae encima Casi me cae encima, chicos Casi me cago del susto Estoy corriendo Corre, corre, Forrest Corre Casi nos agarra Por aquí puedo salir todavía Ok Me voy a esconder aquí Me voy a quedar acá Ahora sí voy Está complicado, chicos Pero dejen su like Me parece que vamos perfectos Ok, aquí está el otro cuadro Por allá hay más cuadritos Vamos por esos cuadritos Cuadrito Cuadrito Y nos faltan algunos más Que están por allá Creo que es el último Ok, ya estoy Creo que ya estoy Oh, Dios mío Oh, Dios mío Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene por mí Ahí viene por mí Ahí viene por mí Vamos, corre, 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 corre Ah, el teatro Aquí está el teatro Aquí está Lo hicimos, chicos Pudimos recuperar los cubitos En modo insano Ahora al parecer Se nos viene Green Y vamos a intentarlo también Green y Blue Ok Voy a descansar un ratito Porque la noche que viene Va a estar un poquito complicada Comenzamos el segundo día Y se parece que Green Está despierto No importa De nuevo Lo haremos en modo insano A ver qué tal nos va Ahora con Green Y con Blue Es ciego Dice, ok ¿Cómo puede atraparte Si no puede verte? Ok, perfecto Tenemos que recuperar 15 de estos Ok, aquí está 1, 2, 3, 4 Por aquí Y ya escucho a Blue Acercándose Ay, Dios mío Dejen su like, chicos Recuerden dejar su like Porque esto está epicardo Y también te reto A jugarlo así En modo insano Sin la cajita Ahí está Vamos para acá Acá hay otro Vamos corriendo Corre, 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 corre Allá voy Ay, Dios mío Ay, Dios mío No me ve Estuvo cerca Llevamos 10 Ahora vamos a dejarlo acá Y nos hacen falta 4 4 más Vamos, 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 vamos Si se puede Si se puede Creo que es por acá Tengo que bajar Si, acá está Ok, perfecto Allá voy No hay nada por aquí Falsa alarma Y no escucho a Blue, eh Al parecer ya se fue a mimir Vamos por acá Ok, se está complicando un poco Ahí viene, ahí viene Blue Ahí viene Blue Otra vez no Ay, Dios mío Ya nos vio Ahí viene, ahí viene, ahí viene Corre, corre, corre Ok, vamos a bajar por acá Para despistarlo un poco Ok No, ahí viene, ahí viene, ahí viene Me está persiguiendo Vamos, vamos corriendo Uy, uy Viene en esta puerta, creo Ok, vamos al teatro Vamos a dejar este Vamos subiendo las escaleritas Espero no encontrarme con algo extraño por acá Aquí está la otra Muy bien Solo nos faltan tres Creo que está abajo No, aquí no está Vamos, corre, corre, corre Sin cajita es muchísimo más difícil, eh Aquí está el otro Solo nos queda uno Al parecer Vamos por la última Si se puede Claro que sí Y allá voy Lo logramos chicos Logramos pasarlo Claro que sí Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video Recuerden dejar su like Pudimos llegar a la noche 2 Si quieres que siga jugando este juego Deja tu like Y déjame en los comentarios Y también déjame en los comentarios Si te gustaría que jugara Poppy Playtime Creo que lo hice bien Creo que lo hice picardo Así es que apoya este video Recuerda activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video Y nos vemos pronto Recuerda que yo soy HicknPin Hasta la próxima Bye Miren nada más Miren nada más Oh Dios mío No, 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 no